Pájaros Pájaros, cuadrúpedos, cochillas voladoras Un poco de luz de colores, caminantes de cabeza Plastina que rebota, saca corchos para burros Anécdotas resbalosas, calabozos, flores y entes Pájaros, cuadrúpedos, cochillas voladoras Gobernantes, cariñosos, sentimientos extrovertidos Sin fechas, escandalosos No existe, no existe, no existe Caminantes en la playa, muros, públicos Pasajeros, sedentarios, plenitud económica No existe, no existe No existe, no existe, no existe Casi toda la vida Me la paso en mi cuarto Casi toda la vida Me la paso en mi cuarto Elefantes sigilosos, marioneta incontrolable a corsa Los inocentes, visiones del otro mundo No existe, no existe No existe, no existe Caminantes en la playa, muros, aflicantes Científicos, primitivos, grabadoras No existe, no existe No existe, no existe, no existe Cada una deuda Casi toda la vida Me la paso en mi cuarto Casi toda la vida me la paso en mi cuerpo Casi toda la vida me la paso Casi toda la vida me la paso